Les agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos en este momento tan importante. En primer lugar, en nombre propio y en nombre de todo el equipo, agradecer a cada uno de los ciudadanos que nos acompañó con su voto. Decidió con ello que estuviéramos a cargo de gestionar los destinos de Viales durante este periodo que viene. Bien, con cada uno de ustedes tengo un compromiso personal y una enorme responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. También quiero hacer un párrafo muy especial de agradecimiento a mi familia, a mis padres que me acompañaron y me apoyaron siempre, desde aquella secretaria del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y Económicas. A mi hermana, que estuvo durante toda la campaña y que se va a hacer cargo del estudio contable que manejamos juntos durante estos cuatro años. Y obviamente, a Luciana, a ella un saludo muy especial. A ella que incondicionalmente me acompaña día a día y me ayuda a cuidar y a crear a mis dos hijas, Alma y Abriela. Desde antes de empezar la campaña, nos dimos cuenta que para llevar adelante la tarea, era indispensable tener un equipo de trabajo. El armado de ese equipo empezó mucho, mucho tiempo antes. En varias oportunidades tuve la posibilidad de contar cómo fue creciendo este equipo de trabajo. Durante la campaña, se terminó de consolidar. Ahora, empezamos este nuevo desafío. Creo en el trabajo mancomunado. No creo en personalismo de superhéroes que venga a resolver todo. A partir de ahora, todos nosotros trabajaremos en conjunto para cumplir con nuestros compromisos de campaña. Como dijimos, infinidad de veces, la transparencia será uno de los pilares de nuestra gestión. Para ello, vamos a utilizar toda la tecnología que tengamos disponible para que todos y cada uno de ustedes puedan acceder a toda la información del municipio. Logramos, sin duda nos va a llevar tiempo, pero es un camino que acabamos de empezar. Estrechamente vinculado al acceso libre a la información del municipio, se encuentra en la participación ciudadana. Haremos un municipio de puertas abiertas, escuchando las inquietudes de los vecinos y poniendo en acción todas aquellas iniciativas que desde el Consejo Deliberante presentamos y venimos batallando con María Esther, con Ocar y que duermen en el cajón del olvido. Nuestro objetivo es que al término de los cuatro años de gestión vivamos en una vía libre, con una democracia plena, con ciudadanos informados y comprometidos con los destinos de la ciudad. Un gobierno transparente que comunique cada una de sus acciones. Los que integramos a este equipo de trabajo somos hombres y mujeres de palabra que vamos a cumplir con cada uno de los compromisos que hicimos. Estoy convencido de que para lograrlo tenemos que hacerlo juntos por viales. Muchas gracias.